hemos regresado a esta muy difícil pero buena serie de super mario los niveles perdidos yo soy chad esto es turbo foston y hemos llegado a un nuevo castillo que seguramente nos va a tener llorando nos me suena manada me va a tener llorando ustedes que ustedes están ahí sentados jugando clash royale o lo que sea que jueguen ahorita jugando pop y jugando fortnite jugando todo 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 y yo aquí me estoy fletando por ustedes para que me escuchen sufrir mientras se divierten con mi sufrimiento pero yo lo hago por ustedes yo lo hago por por el equipo y madre me sigo cayendo y dudo que eso sea lo más difícil del nivel seguramente va a haber ahorita no sé de esos lanzamartillos como 14 no no soy tranquilos tranquilos tranquilo porque te adelantas porque te adelantas porque si te gusta adelantarte te gusta hacerme quedar mal ante todos es que mario ya lo tuyo ya es una manía amigo conmigo unos tranquilos tranquilos que aquí es que aquí te adelantas porque vamos a caer bien estamos ahí la última vez que te lo permito mario la última vez que te permito ponerte de loco conmigo no es cierto no es cierto no es cierto vamos vamos ahora sí fui yo ahora sí fui yo no hay que echarle toda la culpa a mario ahora sí fui yo estuve adelantándome quise saltar así bien pro para que todos vieran y dijeron wow este cabrón me lo hizo de una sola sentada el cabrón pero no 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 aquí la paciencia es clave así es que vamos a hacerlo vámonos 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 ya vieron ya vieron la paciencia es clave si no me pega y ya no me pega no vamos por si las no como le hago no debe de pegarme si a huevo no ya sería mucho si me pegases me pegases y me hirieses y me golpeas es ay 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 creo que era por una vida nada más yo estaba esperando el sonido de que no era por ahí y cabrón ay chinga ay chinga venga a ver me pecan la esquina me da si me da si me da claro que sí es que es que tiene que ser rápido qué bueno que están aquí qué bueno que me acompañan qué bueno que no han perdido la fe en mí como yo ya me la he perdido la verdad pero es que tengo la inmensa curiosidad de qué carajos pasa al final o sea ya sé que salvas a la princesa ya sé que eso pero sea el jefe como es apoco es el normal así de aplastar le llames a la goma no sí sería muy chafa eso muy chafa me faltó sí es así yo espero no sé o sea nada el bowser así con su avióncito que igual me va a sacar de quicio pero pues ya me saca de quicio con estilo no ya se ve chido ya se ve genial no que aquí carnal no pudo ni pasar esto venga 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 aquí tienes que ser paciente hijo paciente paciencia paciencia bien hecho tenemos que esperar a que pase nos saltamos eso es todo no ah de boño salió así al otro lado estamos por acá tranquilo tú tranquilo mi hijo yo nervioso entonces a ver veamos aquí en cuanto pase esa madre salir corriendo y subir sí así fue así es y aquí es lo mismo pero al revés veamos 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 en cuanto está ahora de subir ¡Eso! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya tenían medida esa. Es que pinche Nintendo, te estás pasando de lanza. Yo sé que diseñas tus juegos para hacer un reto, pero es que eso ya es ser encajoso, hijo. Eso ya es ser encajoso y mala persona. ¡Chingo! ¡Faldita sea! Eso ya es encajarse horriblemente, ¿eh? Tenemos que lograrlo, carajo. Si ni que fuéramos, ¿qué? Nosotros somos Master Pro Players. Y lo vamos a demostrar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Vieron? Master Pro Player. Master Pro Player. Vamos a lograrlo, señores. Vamos a lograrlo. Que se vea el power. Ay, Willy casi me mata. ¿Estás de acuerdo que no tengo permitido que me mate una tortuga, güey? Ni uno de estos cabrones. A ver, a ver, a ver. Abajo, arriba, 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 arriba. ¡No! Si ya estaba saltando. Es para que le pegues en la cabezota, carajo. Hasta él se sacó de pedo. Así como, ¿qué? ¿Qué fue eso? ¿Por qué no morí? Pues porque Nintendo no quiere, cabrón. Nintendo aquí es el titiritero de mi sufrimiento, cabrón. Es que ¿por qué te adelantas? Estoy bien, estoy bien. Estoy tranquilo. Es modo. Digo, es modo. Es tiempo. De entrar a modo Zen. Porque es el que realmente me trae frutos aquí. Todavía no había entrado para ser sinceros, para ser honestos, para ser justos. No había entrado en modo Zen todavía. Ahora sí. En cinco, cuatro, tres, dos. Modo Zen. Hola. Sochat modo Zen. Vamos a pasar este nivel de la forma más tranquila. Más genial. Vamos a esperar. Vamos a tener paciencia. Eso es bueno. Seamos pacientes porque no podemos perder el control en este momento. Regresa. Regresa Chatsen. Veamos. Todo Zen, todo tranquilo. No hay por qué exaltarse. Ya lo vieron. Eso. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Y es por eso que perdimos esta vida. Pero. Tenemos afortunadamente una forma de continuar con nuestras aventuras en el reino champiñón. Claro que sí. Vamos a ir todo tranquilo. Esas cadenas de fuego no nos van a afectar. Es la gravedad la que está fallando en este cuarto. Pero no vamos a... No, 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 no. No vamos a culpar a nadie. Aquí los únicos que tenemos errores somos nosotros. Y de los errores se aprenden. Claro que sí. Así es que por favor. Por favor. Conserven la calma. Las salidas de emergencia están a los lados. Ustedes pueden observarlas. Y vamos a intentarlo de nuevo. Paciencia. Tranquilo. Pasito. 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 Déjalo pasar. Déjalo pasar. Tú tranquilo. Tranquilo. No te me pongas nervioso, Mario. Que si nos ponemos nerviosos, perdemos. No llegaste. Ya no pasamos ni esta madre. Ya vale, madre, maldito Chatsen. No entiendes nada. Que no ves que esto es poder. Estos ganas de hacerlo. La tranquilidad no nos lleva a ningún lado. Debemos hacerlo rápido, conciso. Que se vea el progreso. Que se vea nuestra habilidad. En el siguiente intento es donde se va a ver todo eso. Estábamos probando. Estábamos checando los botones. A ver si todavía se va a hacer bien. A ver si todavía... Todavía... Todo estaba en su lugar, amigos. Ahora sí. Ahora sí. Podemos hacer bien las cosas. Podemos hacer bien. Ven. Tranquilo. Ven. Ven. Se hace bien. Mientras sea conciso. Mientras sea correcto. Mientras todo lo hagamos bien. Nada nos faltará. Todos estaremos bien. Lo vamos a lograr. Vamos a conseguir todo. Vamos corriendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahí está. Una vidita. Una vidita. Eso nos ayuda mucho. Más en estos momentos. Ah, ya me atoré. Vamos por acá. Eso se regresa. Me precipité. Tengo que aceptarlo. Me precipité. Lo vi venir. Pero no quise aceptarlo. Y decidí arriesgarme. Porque la vida es un riesgo, carnal, homie. Y hay que vivir la vida intensamente. Diría un cantante que no recuerdo en este momento cómo se llama. Pero... Hay que vivir la vida. El riesgo es parte del camino. El sufrimiento es parte de la vida. Y de los errores se aprende, señores. Es que ya no vamos a intentar ser héroes. Sino aquí, conservar la calma y empezar de modo cerebral. Ay, hijo de tu madre. Ay, hijo de tu madre. Eso. Ya no vas. Ya no, ya no, ya no, ya no. Cabrón, 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 pinche Hadouken. ¿Qué te echo yo? Dime, ¿qué te echo yo? Ya llevamos un capítulo entero en esta madre. Ay, hijo de tu 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 madre. Señores. Ahí está, ahí está. Conseguir un objetivo, conseguir un logro y mandar todo al demonio. Es una línea muy delgada, la cual solo se requiere un muy poquitito para alimentar una de esas dos. Vamos, muy poquito. ¿Qué es perder otra vez de forma tan estúpida como lo he hecho? Como lo he hecho. Nada más falta que me mate una de estas. Ya sería el cobrón, cabrón. Vámonos, vámonos, vámonos. Necesitamos esa vida, sí. Pero necesitamos también pasar el chingado nivel. Y por lo que veo, ya me atoré. Vamos otra vez. ¿Por qué no te detienes, hijo? ¿Por qué no te detienes? Si tienes frío, dime. ¿Dónde tienes que estar en el fuego? Podemos poner un suetercito, un gorrito, algo. Pero no te avientes a la lava, hijo. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Ya estamos? Otra vez en el mismo lugar. Tortuguitas, no me maten ustedes. Ya sería mucho si ustedes me matan. Sentiría feo, la verdad. Pero, al parecer no, no me han matado hasta ahorita. Ay, cabrón. Ay, cabrón. ¿Por qué no te detienes? Siempre te pongo la mera horita para poder pasar, cabrón. Y no, te gusta meter la cara en el fuego. Venga, Mario, venga. Quita esa cara, por favor. Que me deprimes, hijo. Ay, ya está. Pon una carita como de, ah, vale, madre, otra vez. Ya me quiero ir a mi casa. Che, princesa, ni que estuviera tan buena. Vamos. Eso. Navidita. Va a ahorrarnos el continue. Eso. Ay, 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 ay. 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 Ay, cabrón. No sé ni cómo le hice. Lo hemos conseguido. Ay, el castillo número 7. Es prudente dejar aquí este video. Y ya para por fin. Creo que es el último mundo para poder acabarlo. Yo soy Chad. Esto es TurboFoston. Suscríbanse. Denle like. Compártelo. Hagan todo para que este canal crezca. Y podemos seguir subiendo series bien locochonas a este canal. Yo soy Chad. Esto es TurboFoston. Nos vemos en el siguiente video. Bye.